guerra del café el pequeño pueblo de santo tomás en el estado de chiapas méxico estaba rodeado de verdes montañas y plantaciones de café el propietario de la plantación antonio rodríguez se levantaba temprano cada mañana para cuidar los cafetos mientras su esposa maría se encargaba de las labores domésticas junto con los trabajadores de la finca su hijo ricardo había regresado a casa después de terminar sus estudios universitarios con nuevas ideas para el futuro de la plantación antonio estaba orgulloso pero también sentía una inquietud por los cambios que ricardo proponía todos los días el aroma del café fresco impregnaba la finca y los aldeanos respetaban a la familia rodríguez esperanza una joven que había trabajado en la finca desde su infancia tenía una sonrisa que iluminaba el ambiente cálido de la finca un día un hombre nuevo apareció en el pueblo se trataba de miguel sánchez un empresario interesado en la finca antonio aunque cauteloso lo recibió con cortesía nadie sabía cuánto tiempo duraría esta paz antonio se levantaba al amanecer para inspeccionar el estado de los cafetos su dedicación a cada detalle de la finca le ganaba la confianza de los trabajadores maría preparaba el desayuno para los trabajadores y cuidaba de todos como si fueran parte de su familia ricardo con su conocimiento en tecnología agrícola se involucró activamente en las operaciones diarias de la finca utilizando drones para monitorear y mejorar la eficiencia aunque antonio se sentía orgulloso de su hijo también le preocupaban los cambios que proponía cada domingo la familia se reunía para cenar y compartir conversaciones esperanza aunque trabajadora se había convertido en parte esencial de la familia especialmente para ricardo sin embargo detrás de estos momentos pacíficos se ocultaba una creciente sensación de inquietud miguel sánchez seguía visitando la finca frecuentemente planeando algo en secreto ricardo y esperanza habían tenido una conexión especial desde la infancia pasaron mucho tiempo juntos en la finca compartiendo sus sueños y esperanzas ricardo estaba atraído por la personalidad alegre y el corazón cálido de esperanza mientras que ella admiraba la pasión y la pasión y la responsabilidad de ricardo una tarde ricardo llevó a esperanza a un lugar especial en la finca una colina pequeña con un árbol desde donde podían ver la puesta de sol allí ricardo le confesó su amor y esperanza aceptó sus sentimientos se besaron bajo la luz del atardecer sellando su promesa de enfrentar cualquier dificultad juntos pero su felicidad pronto se vio amenazada por las maquinaciones de miguel sánchez ricardo decidió volverse más fuerte para proteger a esperanza miguel sánchez era un empresario conocido en chiapas dueño de varias plantaciones pero su ambición no tenía límites quería apoderarse de la finca de la familia rodríguez sabiendo bien su valor y potencial propuso varias veces comprar la finca antonio pero fue rechazado firmemente cada vez la finca era el orgullo y la tradición de la familia rodríguez frustrado pero no vencido miguel decidió recurrir a otros métodos para lograr su objetivo empezó a buscar puntos débiles dentro de la finca y contrató a personas para obtener información interna se acercó a ramón el administrador de la finca y amigo de antonio ofreciéndole una gran cantidad de dinero para que traicionara a su amigo inicialmente ramón dudó pero la tentación del dinero fue demasiado fuerte la traición de ramón se convertiría en una amenaza significativa para la finca ramón había sido amigo y administrador fiel de antonio durante muchos años pero sentía que no había sido tratado justamente miguel sánchez supo aprovecharse de este resentimiento y ofreció a ramón una gran suma de dinero a cambio de su lealtad al principio ramón dudó pero finalmente aceptó la oferta de miguel comenzando a pasarle información crucial sobre la finca antonio confiaba ciegamente en ramón sin sospechar su traición mientras tanto ramón se sentía cada vez más culpable consciente del daño que sus acciones podrían causar pero una vez que había comenzado a traicionar a su amigo no podía detenerse la traición de ramón se convertiría en una amenaza creciente para la familia rodríguez y su finca con el aumento del precio del café las plantaciones de chiapas comenzaron a atraer la atención mundial la finca rodríguez conocida por su calidad excepcional fue objeto de numerosos intentos de inversión externa antonio sabía que tal interés podría traer beneficios pero también grandes riesgos diversos inversionistas externos ofrecieron modernizar la finca y aumentar la producción pero antonio se mantuvo cauteloso valorando las tradiciones y el legado familiar ricardo abogó por la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de la finca mientras que antonio temía que tales cambios pudieran destruir la esencia de la finca maría intentó mediar en el conflicto buscando una solución que satisfaciera a ambos la presión de las fuerzas externas con continuaba aumentando y el destino de la finca se volvía cada vez más incierto incidentes extraños comenzaron a ocurrir en la finca los cafetos se secaban sin razón aparente y las cosechas desaparecían misteriosamente antonio sospechaba que estos eventos no eran coincidencias y que alguien estaba saboteando la finca decidió aumentar la seguridad y vigilar cada aspecto de la finca pero los incidentes continuaron una noche ricardo descubrió a una figura sospechosa merodeando en la finca y trató de atraparla pero la persona desapareció en la oscuridad ricardo estaba convencido de que alguien estaba conspirando para dañar la finca esperanza se preocupaba por la seguridad de ricardo y decidió ayudarlo en todo lo posible antonio decidido a proteger a su familia y su finca comenzó a elaborar un plan para descubrir y detener al saboteador miguel sánchez continuaba con sus maquinaciones haciendo que la situación en la finca se volviera cada vez más tensa ricardo y esperanza enfrentaban peligros cada vez más en su esfuerzo por resolver los problemas de la finca una noche escucharon ruidos sospechosos y salieron a investigar descubriendo a intrusos ilegales en la finca en el enfrentamiento ricardo resultó herido y esperanza mostrando gran valentía luchó para salvarlo gracias a su coraje lograron escapar a salvo ricardo estaba profundamente conmovido por la valentía de esperanza y su amor por ella se hizo aún más fuerte sin embargo este incidente subrayó la grave amenaza que enfrentaba la finca antonio comprendiendo la magnitud del peligro decidió buscar ayuda externa para proteger la finca maría cuidó de su hijo herido y apoyó la decisión de su esposo la finca necesitaba una protección más robusta y la familia se preparó para enfrentar las futuras amenazas con determinación renovada antonio estaba cada vez más seguro de que los incidentes en la finca estaban relacionados con las maquinaciones de miguel sánchez inició una investigación cuidadosa para descubrir la verdad y para su horror descubrió que ramón estaba colaborando con miguel la traición de su amigo lo golpeó profundamente pero decidió mantener la calma y no revelar sus hallazgos de inmediato en lugar de eso antonio comenzó a vigilar estrechamente a ramón mientras elaboraba un plan para contrarrestar a miguel ricardo notó el comportamiento inusual de su padre pero no hizo preguntas él y esperanza continuaron trabajando juntos para fortalecer la seguridad de la finca miguel sánchez ajeno a la vigilancia de antonio intensificaba sus esfuerzos para hacerse con la finca la familia rodríguez ahora al tanto de la verdadera naturaleza de la amenaza se preparó para enfrentarse a miguel con todas sus fuerzas con el avance de los planes de miguel sánchez la finca se vio envuelta en su primer gran conflicto en medio de la noche la finca fue atacada por hombres armados causando caos y destrucción antonio y su familia reaccionaron rápidamente pero no estaban completamente preparados para la magnitud del ataque incendios se desataron en varias áreas de la finca y muchos cafetos fueron destruidos ricardo y esperanza lucharon juntos para proteger la finca pero se vieron abrumados por la cantidad de atacantes maría se encargó de evacuar a la familia y a los trabajadores a un lugar seguro antonio confrontó a ramón dándole una última oportunidad para redimirse ramón abrumado por la culpa confesó su traición y decidió ayudar a la familia a detener a miguel aunque lograron repeler el ataque la finca sufrió grandes pérdidas y muchos trabajadores resultaron heridos la familia ahora más unida que nunca prometió reconstruir la finca y prepararse para futuros conflictos después del primer gran conflicto antonio y su familia se dedicaron por completo a la reconstrucción de la finca a pesar de la gran destrucción no perdieron la esperanza ricardo a pesar de sus heridas trabajó incansablemente liderando los esfuerzos de reconstrucción esperanza estuvo a su lado brindándole apoyo y ánimo maría cuidaba de los trabajadores asegurándose de que todos tuvieran lo necesario para seguir adelante antonio buscó ayuda financiera de sus contactos externos para asegurar los fondos necesarios para la reconstrucción ramón arrepentido de su traición se entregó a la tarea de redimir sus errores ayudando con la reconstrucción poco a poco la finca comenzó a recuperar su antigua gloria la familia fortalecida por la adversidad trabajó unida para enfrentar los desafíos sabían que miguel sánchez no se detendría fácilmente pero estaban decididos a proteger su hogar y su legado durante el proceso de reconstrucción surgieron tensiones entre ricardo y antonio ricardo quería implementar nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia de la finca mientras que antonio prefería seguir con los métodos tradicionales las diferencias de opinión llevaron a acaloradas discusiones creando fricciones en la familia maría intentó mediar buscando una solución que pudiera satisfacer a ambos ricardo creía firmemente en la necesidad de modernizar la finca y estaba frustrado por la resistencia de su padre antonio por otro lado temía que los cambios pudieran poner en peligro la esencia misma de la finca esperanza apoyaba a ricardo pero también deseaba ver a la familia reconciliada finalmente padre e hijo comenzaron a entender la perspectiva del otro y trabajaron juntos para encontrar un equilibrio entre tradición e innovación este proceso fortaleció su relación y unió aún más a la familia en su lucha por preservar la finca miguel sánchez viendo que la finca se estaba recuperando planeó un ataque aún más devastador decidió aprovechar las tensiones internas y la disidencia entre los trabajadores miguel ofreció mejores condiciones a algunos de los trabajadores logrando dividirlos y fomentando el descontento la inquietud creció y algunos trabajadores comenzaron a cuestionar las decisiones de antonio y ricardo a pesar de los esfuerzos de ricardo por calmarlos y ganar su confianza el descontento alimentado por miguel seguía en aumento pronto estalló un motín en la finca aumentando la confusión y el caos antonio y su familia hicieron todo lo posible por controlar la situación pero la influencia de miguel era poderosa esta nueva crisis llevó a la finca al borde del colapso pero también fortaleció la determinación de la familia de resistir y luchar por su hogar a pesar de la gravedad de la situación antonio y su familia no se dieron por vencidos maría siempre el pilar de fuerza alentaba a todos a no perder la fe ricardo con la ayuda de esperanza diseñó un plan para mejorar la seguridad y eficiencia de la finca reforzaron las medidas de vigilancia y trabajaron incansablemente para reparar los daños ramón deseoso de redimir sus errores fue un valioso aliado en estos esfuerzos poco a poco la finca comenzó a mostrar signos de recuperación la familia trabajó incansablemente inspirando a los trabajadores a unirse a ellos en el esfuerzo de reconstrucción la determinación y el espíritu indomable de la familia rodríguez infundieron nueva esperanza en la comunidad sabían que el camino sería largo y difícil pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para proteger su hogar y su legado en su lucha por salvar la finca ricardo y esperanza hicieron un descubrimiento crucial encontraron pruebas que revelaban la verdadera naturaleza de las maquinaciones de miguel sánchez con estas pruebas podrían demostrar que miguel estaba detrás de los sabotajes y la división interna llevaron esta información a antonio quien aunque conmocionado vio una oportunidad para acabar con la amenaza de miguel de una vez por todas decidieron utilizar estas pruebas para tomar acciones legales contra miguel y detener su campaña de sabotaje maría apoyó la decisión y la familia comenzó a preparar su caso ramón arrepentido de su traición se ofreció a testificar y proporcionar más información sobre los planes de miguel con estas pruebas la familia tenía una oportunidad real de defenderse y proteger su hogar a medida que la tensión aumentaba algunos trabajadores influenciados por las promesas de miguel se revelaron exigieron mejores condiciones y salarios y comenzaron a sabotear las operaciones de la finca antonio y ricardo intentaron calmar la situación y negociar con los rebeldes pero las tensiones estaban demasiado altas esperanza con su carisma y conexión con los trabajadores intentó mediar pero algunos ya estaban demasiado influenciados por miguel ramón consciente de su papel en la creación de esta división confesó su traición y suplicó perdón su honestidad y arrepentimiento ayudaron a calmar a algunos trabajadores pero no a todos finalmente la familia logró controlar la situación y comenzó a trabajar en mejorar las condiciones de los trabajadores para evitar futuros conflictos la unidad y la confianza eran esenciales para la supervivencia de la finca antonio decidió buscar ayuda externa para fortalecer la finca contra futuros ataques recurrió a su amigo carlos un experto financiero quien accedió a proporcionar los fondos necesarios con este apoyo la familia pudo mejorar la seguridad y eficiencia de la finca ricardo implementó nuevas tecnologías y esperanza coordinó las mejoras logísticas maría continuó apoyando a todos asegurándose de que los trabajadores estuvieran motivados y cuidados la ayuda de carlos fue un salvavidas y permitió a la familia concentrarse en lo que realmente importaba proteger su hogar y su legado con los nuevos recursos la finca comenzó a prosperar nuevamente y la moral de todos mejoró significativamente la familia estaba más unida y decidida que nunca a resistir cualquier futura amenaza con la amenaza de miguel aún latente la familia rodríguez se preparó para la batalla final reforzaron las defensas de la finca entrenaron a los trabajadores en medidas de seguridad y se aseguraron de que todos estuvieran listos para cualquier eventualidad ricardo y antonio elaboraron un plan detallado para enfrentar cualquier ataque y esperanza se aseguró de que todos tuvieran acceso a suministros y apoyo logístico maría siempre la voz de la razón y el apoyo mantuvo alta la moral y la unidad ramón buscando redimirse completamente trabajó incansablemente para fortalecer las defensas y preparar a todos para el conflicto inminente la familia sabía que ésta podría ser su última oportunidad de proteger su hogar y estaban dispuestos a luchar hasta el final esperanza demostrando una valentía increíble se infiltró en la base de operaciones de miguel sánchez para obtener información vital con la ayuda de ricardo elaboró un plan detallado y logró infiltrarse en las operaciones de miguel sin ser detectada encontró documentos cruciales que detallaban los planes de miguel para destruir la finca y consolidar su control sobre la región con esta información esperanza regresó a la finca y entregó los documentos antonio con las pruebas en mano la familia estaba mejor preparada para enfrentar la amenaza de miguel decidieron utilizar la información para tomar acciones legales y exponer a miguel públicamente debilitando su influencia y capacidad de hacer daño gracias a la valentía de esperanza la familia descubrió que las ambiciones de miguel sánchez iban más allá de la finca rodríguez su objetivo era consolidar un imperio monopolístico sobre todas las plantaciones de café en chiapas utilizando cualquier medio necesario antonio aunque conmocionado vio una oportunidad para movilizar a otros propietarios de plantaciones y enfrentarse a miguel colectivamente la familia decidió organizar una reunión con otros propietarios para compartir la información y formar una alianza la revelación de los verdaderos planes de miguel unió a la comunidad de caficultores en una causa común preparados con nuevas estrategias y apoyos la familia rodríguez se dispusó a enfrentar la última batalla para proteger su hogar y su legado el día de la batalla final había llegado antonio y su familia junto con los trabajadores y aliados estaban listos para enfrentarse a miguel sánchez y sus hombres las defensas estaban reforzadas y todos estaban preparados para luchar con determinación ricardo coordinó las operaciones y esperanza se aseguró de que todos tuvieran acceso a suministros y apoyo maría mantuvo alta la moral apoyando a todos con palabras de aliento y esperanza ramón buscando redimirse completamente estaba en primera línea dispuesto a dar su vida por la finca la tensión era palpable mientras esperaban el ataque de miguel finalmente los hombres de miguel llegaron y comenzó una feroz batalla la familia rodríguez unida y decidida luchó con todo su corazón para proteger su hogar durante la batalla ramón se dio cuenta de que sólo había una forma de redimirse completamente sacrificar su vida por la finca que había traicionado con valentía se enfrentó a miguel directamente exponiendo su traición y frustrando los planes de miguel desde dentro este acto de valentía y sacrificio inspiró a los demás trabajadores y aliados que lucharon con renovada determinación miguel sorprendido y furioso por la traición de ramón vio como su plan se desmoronaba la batalla se intensificó pero la unidad y el coraje de la familia rodríguez y sus aliados prevalecieron aunque ramón perdió la vida en el proceso su sacrificio no fue en vano su última decisión ayudó a asegurar la victoria para la familia rodríguez y protegió la finca de la destrucción miguel aunque debilitado por la traición de ramón no se rindió fácilmente con sus últimas fuerzas lanzó un ataque final desesperado contra la finca la batalla fue intensa y brutal con ambas partes luchando ferozmente antonio ricardo y esperanza lideraron la defensa mientras maría coordinaba el apoyo y cuidados para los heridos la batalla fue larga y agotadora pero la determinación de la familia rodríguez y sus aliados fue inquebrantable finalmente después de una lucha agotadora miguel y sus hombres fueron derrotados miguel viendo que su plan había fracasado huyó de la escena dejando atrás sus sueños de monopolio la finca rodríguez aunque dañada había resistido el asalto final con la amenaza de miguel finalmente neutralizada ricardo y esperanza tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que habían superado juntos su amor y coraje habían sido fundamentales para la defensa y recuperación de la finca ricardo profundamente agradecido por el apoyo incondicional de esperanza le propuso matrimonio esperanza con lágrimas de felicidad aceptó su amor fue celebrado por toda la familia y la comunidad simbolizando un nuevo comienzo para todos la boda se planeó para celebrarse en la finca uniendo a la comunidad en un evento de alegría y esperanza antonio y maría orgullosos de su hijo y su futura nuera brindaron su bendición y apoyo la finca aunque marcada por la batalla se llenó de una renovada sensación de paz y optimismo maría habiendo visto a su familia superar tantos desafíos decidió tomar un papel más activo en la gestión de la finca su liderazgo y compasión eran cruciales para mantener la unidad y moral alta implementó nuevas prácticas para mejorar las condiciones de trabajo y reforzó las relaciones con la comunidad maría también inició programas de educación y desarrollo para los trabajadores asegurando un futuro más próspero y sostenible para todos su determinación y liderazgo inspiraron a todos a su alrededor fortaleciendo aún más la resiliencia de la finca la familia rodríguez con maría altimón se preparó para un futuro más brillante y unido su decisión marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad y colaboración en la finca miguel sánchez finalmente derrotado y sin recursos aceptó su fracaso decidió dejar chiapas y buscar una nueva vida lejos de la finca rodríguez su partida marcó el fin de una era de conflictos y amenazas para la familia rodríguez la comunidad celebró su derrota y se unió para reconstruir y fortalecer sus lazos antonio y su familia aunque aliviados por la victoria no bajaron la guardia y continuaron trabajando para asegurar la paz y prosperidad de la finca la derrota de miguel fue un hito importante pero también un recordatorio de la importancia de la unidad y la vigilancia constante la finca rodríguez libre de la amenaza de miguel floreció y prosperó simbolizando la victoria del amor y la justicia sobre la codicia y la traición ramón aunque había perdido la vida en la batalla dejó un legado de redención y sacrificio su acto final de valentía inspiró a todos y ayudó a sanar las heridas causadas por su traición la familia rodríguez hondró su memoria reconociendo su valentía y su deseo de redimirse los trabajadores de la finca inspirados por su sacrificio trabajaron con renovada dedicación y lealtad la historia de ramón se convirtió en un ejemplo de cómo el arrepentimiento y el sacrificio pueden redimir incluso las peores traiciones su redención unió a la comunidad y fortaleció la determinación de todos para proteger y prosperar juntos la finca rodríguez con la memoria de ramón como guía continuó su camino hacia un futuro más fuerte y unido con miguel derrotado y la memoria de ramón honrada la finca rodríguez comenzó a recuperar la paz y la prosperidad antonio y su familia implementaron nuevas estrategias para mejorar la producción y la eficiencia ricardo utilizó su conocimiento tecnológico para modernizar la finca mientras esperanza coordinaba las operaciones diarias maría con su liderazgo compasivo se aseguró de que todos los trabajadores se sintieran valorados y apoyados la finca floreció convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y éxito en la comunidad la familia rodríguez habiendo superado tantas adversidades se unió más que nunca celebraron su victoria y miraron hacia el futuro con optimismo y determinación la paz y la unidad que habían logrado servirían como base para un futuro próspero y armonioso los conflictos familiares también encontraron resolución ricardo y antonio aprendieron a valorar y respetar las perspectivas del otro encontrando un equilibrio entre tradición e innovación la familia con la ayuda de maría trabajó en mejorar la comunicación y la colaboración esperanza siempre el pilar de apoyo ayudó a mantener la armonía y la unidad ramón aunque ausente físicamente fue recordado y honrado y su legado de redención fortaleció la familia la finca rodríguez ahora un modelo de cooperación y progreso continuó prosperando la resolución de los conflictos internos permitió a la familia enfrentar cualquier desafío externo con una fuerza renovada unidos por el amor el respeto y la determinación la familia rodríguez se preparó para un futuro lleno de esperanza y éxito el día de la boda de ricardo y esperanza llegó marcando un nuevo comienzo para la familia rodríguez y la comunidad la ceremonia se celebró en la finca decorada con flores y luces simbolizando la renovación y la esperanza amigos y familiares se reunieron para celebrar el amor y la unidad antonio y maría llenos de orgullo y felicidad dieron su bendición a la joven pareja ricardo y esperanza rodeados de sus seres queridos prometieron construir un futuro juntos lleno de amor y prosperidad la boda fue un recordatorio de todo lo que habían superado y de las posibilidades que les aguardaban con el sol poniéndose detrás de ellos la finca rodríguez brillaba con una nueva luz lista para enfrentar cualquier desafío y prosperar en los años venideros la familia unida por el amor y el coraje se preparó para un futuro lleno de esperanza y promesas